Oaxaca es uno de los cinco estados de la república con más distribución de paquetería y correspondencias, con al menos tres toneladas diarias distribuidas a través del Servicio Postal Mexicano. A nivel diario nos están llegando alrededor de tres toneladas de paquetes y correspondencias diarias. Aquí en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca obviamente distribuye a nivel estatal toda esa correspondencia con sus 84 oficinas que tiene a nivel estatal. Llegamos a un 98% a todas las comunidades a través de sucursales y agencias postales. Se incrementa, Oaxaca es uno de los estados que más pobladores tiene en Estados Unidos y muchos mandan paquetes de Estados Unidos a Oaxaca y Oaxaca también manda sus alimentos, sus cobijas y muchas artes que tiene Oaxaca lo manda a Estados Unidos. Pero Oaxaca está dentro de los cinco primeros lugares que recibe correspondencia para repartir a nivel estatal. ¿Quién sigue de Oaxaca entre los cinco que están? Entre los cinco obviamente está el DEF, México y su zona conurbana, Veracruz, Jalisco, Monterrey, pero Oaxaca está dentro de los cinco primeros lugares. Lo anterior lo afirmó el gerente estatal en Oaxaca de Correos Mexicano, Fidel Pérez, quien enfatizó que en el estado aún las redes sociales y la tecnología no han rebasado las cartas como medios de comunicación. Prueba de ello es la presencia que tienen en un 98% de los 570 municipios de Oaxaca. Para que todas tengan acceso a las redes sociales se necesita una computadora e internet. Muchas comunidades en el caso de Oaxaca, que son bastantes municipios, bastantes comunidades, no tienen computadora y no tienen internet, no tienen conectividad. Y aquellos que logran tener una computadora e internet tienen que saber navegar. En muchas comunidades no saben navegar, es un idioma extra se puede decir y no saben navegar. Y aún así en las ciudades, como el caso de Oaxaca, ciudad importante, se tiene internet, computadora y sabe uno navegar. Muchos de los usuarios en las redes sociales no bajan sus recibos telefónicos, ni de energía, ni estados bancarios. Siempre esperan a las puertas de sus casas los estados bancarios, estados telefónicos, en fin, toda la serie, todo lo que es los recibos corporativos. Aunque reconoció que en cuestión de cartas navideñas, del 14 de febrero, postales, entre otras cosas, la demanda ha bajado, pero donde aún hay más demandas es en materia de correos corporativos y de paqueterías. Correos de México se fortalece a nivel nacional y vital es así que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Correo social, como bien conocemos que son las cartas navideñas, las postales, Día del Amor, 10 de mayo, se ha bajado por las redes sociales, pero no obstante el correo corporativo y paquetería ha incrementado sus depósitos. En este sentido, el gerente de este servicio de comunicación explicó que Cepomex se ha modernizado para brindar un mejor servicio y competir a la altura de las nuevas tecnologías. Con imágenes de Daniel García y Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias por ver el video.